Seguimos en vivo, en un ratito vamos a tener más de la Academia de Andrea Duarte, que desde Puerto Tirol ha venido con todo el elenco de bailarinas. En un ratito vamos a seguir recorriendo distintas disciplinas. Pero ahora vamos a información con nuestro panel, con nuestra chica blogger. Vamos a hablar de un reloj, Eli, vamos a hablar de eso. Sí, ¿y qué marca el reloj? Las horas. Exactamente, pero en este caso Max Industries, que es una empresa que se dedica a fabricar tecnología, fabricó el reloj que se llama Matrix Power Watch. Ah, mirá, ¿qué es eso? Que es un reloj que directamente se mantiene y funciona en base al calor humano. Ah, mirá. Vos me dirás, ¿cómo hace esto? En base a la temperatura del cuerpo, va generando la absorción del calor y esto se va circulando en una batería. Ah, mirá. Pero que yo te lo diga así es muy banal. Resulta que este reloj, el funcionamiento que cumple es que, además de justamente absorber el calor mediante una especie de ventanas que tiene, que captan el calor pero no permite que se libere, entonces esto va a tener la batería funcionando, te mide la potencia que estás gastando en el cuerpo si estás haciendo ejercicio, las calorías que vas quemando, porque justamente está tu pulso ahí y demás, y además, bueno, te marca la hora, porque en realidad se combina con tu teléfono. O sea, sea un iPhone, digamos, de Apple o si no, un teléfono con sistema operativo Android. Ah, mirá, qué interesante. O sea, que se puede conectar también con Apple. Lo que por ahí pasa con la tecnología Apple es que tiene un circuito muy cerrado, ¿no? No cualquier aplicación puede acoplarse a esta empresa. Exactamente. Y lo que hicieron desde Matrix PowerWatch es directamente poder liberarlo para que ambos sistemas operativos funcionen. Como siempre, Windows atrás ya no se suma más nada obsoleto, automático. Perdón, completamente. Lo que sí, otra de las funciones que tiene es que ellos dicen que si vos lo tenés como en un uso stand-by normal, solamente que marque la hora, la batería te puede llevar a durar dos años. Ah, mirá, dos años la batería. Exactamente. Si vos llegás a la carga completa y directamente no lo usás más que para ver la hora, ver los minutos, ver el estado del tiempo y demás, porque recordemos que es un reloj inteligente, como los teléfonos. Vieron que yo les mostré los distintos relojes que marcan. Uno puede mandar un mensaje, hacer una llamada y demás. En este caso es exactamente lo mismo, pero con la potencia de que la batería dura siglos, porque ellos proponen en realidad que si uno lo cuida bien y lo mantiene bien hasta décadas, puede llegar a durar la batería de ese reloj. Pero mirá que interesante, qué genial sería, por ejemplo, traspasar la batería de este reloj a nuestros celulares. ¿Te dura tan poco? Habría que ver si logran hacer una transferencia de batería. Puede ser un primer paso. Puede ser un primer paso. Ya contamos que el año que viene lanzan una batería que va a durar mucho más, pero este reloj se va sumando a la tecnología y lo podemos comprar. Ya está en el mercado. Desde la empresa, ¿se acuerdan que siempre hablamos de estas empresas que juntan, hacen como una preventa para poder lanzar el producto? El monto que ellos tenían previsto era 100 mil dólares. Ellos, en un solo mes, recaudaron 350 mil dólares. Ah, 350 mil. O sea que la gente lo está pidiendo. Basta de pilas, señoras y señoras que contaminan el mundo. Vamos con el calor humano que tira para adelante. Me encantó, entonces, el Matrix Power Watch. El reloj inteligente que siempre está cargado, pero parece un milagro de la tecnología. Exactamente. Y Matrix, justamente por la película. Ellos aclararon que era por la peli. Ahí está, inspirado en la película. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, me saco el reloj? Es que sigue funcionando porque tiene la batería cargada. Con la batería cargada, claro. Y lo podemos usar para nadar. Para nadar. Hasta 50 metros de profundidad se la bancan. ¿No se enfría debajo del agua? No. Ah, bueno, está bien. Porque trabaja con... A ver, sí se enfría, pero en realidad lo que haces es trabajar con ambas temperaturas. Frío-calor, calor-frío. Me encantó, me encantó. Es un reloj mágico, chicos. Perdón, perdón. No es una estufa, perdón. No es una estufa que nada. No, pero yo pregunto desde la... ¿Qué es eso? No sé, y pregunto, ¿viste? Y claro, desde la ignorancia no pregunto. Por lo general todo lo que no entiendo pregunto. Está bien, está bien. Pregunto todo el día. Yo en realidad tengo que aprender a responder. Pero sí se enfría, pero trabaja con ambas temperaturas. Buena pregunta, Iván. Bueno, está bien, está bien. Bueno, muy amable mi bella Eliana.